Con lo que suerte, aunque se volviera, que no volviera, y si la de tu casa va, no para guardar. Aunque se volviera, que no volviera, y si la de tu casa va, no para guardar. ¡Y arriba la gente más alegre! ¡Lamanitos arriba! ¡Lamanitos arriba! ¡Lamanitos arriba! ¡Vemos a la canción de recuerdo, tremendo el chiquazo, mi reina! Con la gente que está recordando esta noche, lo que está recordando, salí. Para el público maravilloso de Baitán, es un aniversario. ¡Y arriba más! ¡Y arriba más! ¡Lamanitos arriba! 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 ¡ Y la mujer es como dice Y se dice Eso Lo cantamos, somos fuertes Y donde sale la gente más Y ahora Está solito, está vacío Aquel mijito ¿Cómo se siente aquel vacío Que me dejaste Y ahora Está solito, está vacío Aquel mijito ¿Cómo se siente aquel vacío Que me dejaste Y una para arriba Queremos verle bailar a nuestro alcance Por favor ¿Cómo se baila Franco Vidal? Para ver un zapateadito 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 Una vuertecita Vuertita Una vuertecita Vuertita Una vuertecita Vuertita Feliz aniversario Azúcar show 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 Las manitos Las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Dice que Volver a recordar Es volver a vivir Lo bueno recuerdo Siempre en los tres corazones Qué bonito recuerdo Las tres hermosas canciones Mi reina La mujer con las manos arriba La mujer con las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Donde está en la zona Va a salir Los brazos arriba